Y la comarca se está promocionando en la Feria Internacional de Turismo en Fitur 2018. La cita tiene diferentes puntos de interés que pasan también desde Cobaleda con el Club Desafío Urbión y todo lo que tiene que presentarse este fin de semana como modelo de la zona de Pinares de referencia deportiva. Y Cobaleda que presentan un vídeo coordinado por el Club Desafío Urbión en el que muestra a parte de la comarca de Pinares como un destino turístico deportivo de referencia. Varias son las actividades que desde el Club Desafío Urbión se están organizando a lo largo del año para dar a conocer esas posibilidades que tenemos en torno al turismo deportivo. La cita desde el Desafío Urbión será este sábado, día 20, a partir de las 12.30 y también en ese pabellón de Castilla y León. Está con nosotros Andrés Cámara, él es uno de los impulsores de este Club Desafío Urbión. Andrés, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues una importante forma de enseñar y mostrar el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Que para muchos todavía puede ser desconocido, pero que estáis poniendo de relieve la importancia que tiene la comarca de Pinares para un destino deportivo de referencia, ¿no? Así es, es dar un pasito más para ese largo camino que nos queda para intentar volver a posituar la comarca de Urbión en el sitio que se merece. Es mostrar lo que tenemos, vendemos lo que tenemos, no podemos vender playa porque no tenemos, pero nos hemos dado cuenta de que la comarca de Pinares de Urbión ofrece una serie de atractivos tanto para el profesional como al aficionado a practicar deporte que otras comarcas no pueden vender porque no lo tienen. Y aquí no estamos hablando de un único deporte, ¿no, Andrés? Sino son varias las modalidades deportivas que se pueden practicar, ¿no? Así es, se puede hacer senderismo, que es el más conocido, se puede hacer carrera por montaña, se puede hacer BTT. Mucha gente no sabe que la zona de Urbión está siendo en los últimos años un punto de referencia para la práctica del builder o escalada a pequeña altura. Uno de los mejores escaladores de esta especialidad en el mundo, Roca Solano, ya es un habitual de los Pinares de Cobaleda en la práctica de este deporte. Es que son tantas las cosas que podemos ofrecer, tenemos unos alojamientos de calidad, una alimentación sana, estamos a dos horas de Madrid. Yo pienso que es el camino que tenemos que seguir, el diferencial, para resurgir la comarca de Pinares. Y sin duda, si en algo se ha notado, el incremento del turismo en estas fechas ha sido principalmente ligado a eso, al deporte y a la gastronomía, que son dos de los baluartes que tenemos en la zona, además de ese pilar del turismo natural. Eso pues también siempre se ha conservado y hay que seguir proyectándolo. ¿Cómo es ese vídeo que se va a enseñar, que se va a mostrar el sábado día 20 en Fitur? Pues el vídeo, en resumidas cuentas, porque creo que hay que resumir todo en menos de dos minutos, como sabes. Les damos la comparativa en si prefieren practicar deporte dentro de una gran ciudad, con coches, con ruidos, con bocinas, con contaminación, o practicar ese mismo deporte a dos horas entre naturaleza, entre pinos, viendo unos paisajes increíbles. Esa es la filosofía que queremos vender y que queremos mostrar. Claro, que se vea la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y para un deportista, para quien gusta practicar el deporte, pues hay una diferencia sustancial entre hacerlo en la ciudad y hacerlo en estas zonas privilegiadas que tenemos. Es que la diferencia es brutal. Nosotros nos hemos dado cuenta a través de desafíos bien de la carrera de montaña. Como bien sabes, por ejemplo, este último año tuvimos corredores de 33 provincias. Y te puedo asegurar que un 80% de ellos desconocían en absoluto que existiera eso aquí. Desconocían que existían esos pinares, esos paisajes. Prueba de ello es que en un porcentaje altísimo, posteriormente han vuelto con sus familias a pasar semanas enteras. Han pasado bien fines de semana. Y es raro el mes que no viene alguno relacionado con la carrera a mostrar y a volver a conocer estas zonas. El verano pasado tuvimos la experiencia que incluso corredores que estuvieron el año anterior, en la tercera edición, estuvieron una semana en unas casas rurales en Vinuesa y vinieron simplemente para entrenar la carrera y vinieron con toda la familia porque desconocían la existencia de lo que tenemos, del tesoro natural que tenemos aquí en el Urbión. Y que sin duda se convierte en un atractivo a la hora de realizar estas prácticas. ¿Cómo habéis diseñado el acto? ¿Quién va a estar en la presentación? Pues el acto lo hemos diseñado porque claro, hablar en público no todo el mundo se atreve, como bien sabes. Y entonces hemos pensado que lo mejor era volver a estar Javier y yo, los que presentamos el proyecto en el concurso Starter del Hueco, y mostrar, tenemos 20 minutos para hacerlo, pondremos el vídeo y después detallaremos poco a poco las actividades, los kilómetros de pista por esta que hay, los kilómetros de vereda, la amabilidad de la gente, los tesoros que tenemos aquí en Urbión y que, por lo que nos hemos dado cuenta, mucha gente no los conoce. Vamos a ver si conseguimos algo o por lo menos vamos a intentarlo. Por otra parte, Andrés, ¿cómo lleváis la desafía Urbión de este año? Sabemos que aquí la preparación es casi como las fallas, ¿no? Cuando acaba una prueba, vamos, hay que empezar ya a la del año siguiente porque cada vez más gente está interesada en ella. Y no te equivocas, lo más mínimo, nada más te puedo decir como dato curioso que justo la semana después de terminar la desafía Urbión ya planteamos las primeras reuniones con importantes empresas para intentar traer patrocinadores fuertes para la carrera. Esto es un continuo, la verdad que estamos dando pasos, estamos con reuniones, este año vamos a hacer la penúltima prueba puntual para la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña y poquito a poco. La verdad que interesa y muchísimo. Te puedo decir que estamos recibiendo ya correos de gente preguntando de cuándo abrimos inscripciones. Así que eso demuestra, ¿no? Que hay mucha gente interesada en estar ahí, en poder participar y en hacer esto todavía más grande. Andrés... Al fin y al cabo es participar. Te hablas con mucha gente y es lo que manifestaba en alguna ocasión. De los 250 corredores que toman la salida, a disputar la carrera no corren más de 20. El resto, su reto es acabar la carrera. Las fechas mantenemos, ¿no? Las de mes de septiembre, ¿no? Segundo domingo de septiembre, este año que hay el día 9 de septiembre, es la desafía de Urbión. Aparte de otro montón de actividades que tenemos a lo largo de todo el año. Alguna novedosa que ya tenemos informante. Muy bien. Pues presentación de ese vídeo promocional de lo que son esas actividades deportivas que en la zona de Urbión, dentro de la comarca de Pinares, están teniendo tanta aceptación por parte de aficionados, por parte de gente que gusta de este deporte sano, natural y en lugares tan privilegiados. Andrés, muchas gracias. Que tenga una repercusión como la que vosotros deseáis, como la habéis venido trabajando. Gracias a todos vosotros por hacer de altavoz de todas estas actividades. Hasta pronto, Andrés Cámara. Desde el desafío Urbión, desde el club que va a presentar este sábado a las doce y media, sábado veinte, Ontoria del Pinar, con la Santa Ander Mediterráneo, con ese camino natural, invitación por parte del Ministerio, entrega del certificado del municipio Starlight a Muriel Viejo, en esa potenciación también del astroturismo. Hablamos de la orientación también y esa preparación que se está haciendo por parte de la Federación Española para una gran prueba que va a estar también presente entre Navaleno, entre Cobaleda y otros municipios de la comarca. Es decir, que tenemos muchos argumentos para seguir hablando de esta comarca en proyección para el turismo activo en sus distintas versiones. Gracias por ver el video.